SOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOSOS Brugano, DJ, Único, 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 Único Las Chicas, de Ica Por no llevar miedo a mami yo perdí mi libertad Fue casado con el hombre más celoso de la ciudad Celoso, 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 celoso Él no quiere que vaya a misa, él no quiere que vea al padre Me ha prohibido ver al compadre y que hable con alguien Celoso, celoso, celoso Él no quiere que use mini, ni en la playa que use piquini Las novelas no las puedo ver, oír canciones de montañera Celoso, celoso, celoso Cuántas cosas lindas él me dijo y yo las creí Y me enviaban flores y dulcitos de ajojolí Y caí en su mundo y allí me sentí feliz Pero un día me llevó a la discoteca Y celoso me dio otras galletas Con la misma fuerza se las respondí Y salí corriendo y por ahí me fui Y desde ese entonces me he quedado aquí Las chicas Me insultó, habló de mí hasta que se cansó Mis intimidades reveló como charlista o profesor Con su actitud me bochornó Soy tan sutil y me maltrato Ahora de rabia exploto yo A ti, a ti, a ti, a ti Que me pusiste en las cuatro esquinas Me bochinchaste con las vecinas Ahora es mi turno, buena gallina Hay hombres que son malos Y se merecen palo Palo, palo Mi ritmo trae palo Palo, palo Mi merezco un palo Cuando estás celoso se convierte malo Y al hombre celoso hay que darle palo Palo en la cabeza, palo en la costilla Y si no, palo en la rodilla Pa' que caiga A ti, que me pusiste en las cuatro esquinas Me bochinchaste con las vecinas Ahora es mi turno, buena gallina Se las pote Un hombre celoso es un pobre diablo amargao Eres batería que no se carga, estás quedao Por ser tan celoso no pegas una, bateate fao Eres boxeador que en el primer round le dan knockout Pateador que cuando le toca el turno sale con chao Esqueleto humano que no se para ni agarrao Un carro dañado que no funciona ni empujao Bicho lesionado, flaco, explotado, brazo caído Todo el mundo sabe que eres un gato que está perdido Patea de fao De fao De fao De fao Celoso 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 Pónteme bien moreno Que voy pa' allá Voy pa' allá Voy a buscar Al hombre que me domina Lo buscaré Lo traeré Aunque el mundo me lo impida Voy pa' allá Aunque yo amo Aunque se hunda la tierra Yo llegaré Y lo besaré Aunque se ofenda cualquiera Porque te fuiste Y me dejaste Si soy la chica de tu vida No soy culpable De que esa boda La impidiera tu familia Voy pa' allá Aunque haya candela Porque sé que tú me quieres ahí Tú eres el hombre que me enseñó a querer Y me hizo sentir mujer Las chicas Vengan Suave negro Suave Que pa' allá Que voy Ay que no me para nadie Ay que no me para nadie Ay que no me para nadie Y voy Pa' allá 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 Que voy pa' allá Dígale 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 Que voy pa' allá Dígale 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 Que voy pa' allá Mi papi yo te quiero mucho Que voy pa' allá Mi papi tú me gustas mucho Que voy pa' allá Pónteme bien Pónteme bien Que voy pa' allá Te quiero ver Te quiero ver Que voy pa' allá Papi, voy pa' allá Espérame Las chicas Deja Voy pa' allá Aunque haya que andar Porque sé que tú me quieres Ahí Tú eres el hombre que te enseñó a querer Y me hizo sentir mujer Y me voy, y me voy, y me voy Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco, cuatro, tres, dos, uno, vuelva La chica Deca Y voy pa' allá Ay, que nadie me hable en contra de él Que voy pa' allá Por su única mujer Que voy pa' allá Amiga mía si lo ves Que voy pa' allá Que no me para nadie Que no me para nadie Que no me para nadie Y voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Y me voy Para allá Te quiero ver Te quiero ver Mira mis labios como tiemblan Miro el teléfono y te intento llamar Y no quiero perturbar tu noche tan bella Yo no quiero ocasionarte Problemas con ella Pero te quiero ver Pero te quiero ver Tentación maldita mi amor Que no puedo suceder Te quiero ver Te quiero ver He perdido el miedo de decirte lo que siento Este amor prohibido erupciona sobre mi vida Dame la vida, estoy muriendo Te quiero ver Vida, dame la vida, estoy muriendo Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Se desplome el mundo dentro de mis sentimientos No temas por ella, pues nunca lo ha de saber Vida, que no me lo ha de saber Vida, dame la vida, estoy muriendo Te quiero ver Te quiero ver Vida, dame la vida, estoy muriendo Te quiero ver Las chicas Yo te quiero ver, yo te quiero ver Yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver Si dejo la vida en esta aventura Muero satisfecha con esta locura Yo te quiero ver, yo te quiero ver Yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver Que no daría al Dios de los cielos Por sentir tus manos enredadas en mi pelo Yo te quiero ver, yo te quiero ver Yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver Papi tú me enamoras, ay Dios Papi tú me fascinas, ay Dios Papi tú me dominas, ay Dios Papi tú me lo que sea, ay Dios Yo te quiero ver, yo te quiero ver Yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver Aunque me arrepientas, aunque lo lamente En este momento, lo que quieres verte Eres el alivio, eres el alivio de mi enfermedad Quiero que me ames con intensidad Yo te quiero ver, yo te quiero ver Yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver Las chicas Las chicas El cajito Yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver Yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver Yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver Único 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 De mi día justo Es que jamás entraste en mi cuarto A ver como enloquezco Que no duermo y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre adelante Quien quede atrás que se lo aguante Too late, baby No sé qué inventar Para dejar de andar De nada, de nada y de tristeza Con el alma a los pies Coña, ese gusto ayer De la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible Haber nacido era preferible La vez reconocido Fue mi vida un castigo Mala suerte Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre adelante Quien quede atrás que se lo aguante Las hijas del canto 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 ¿Qué hace que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro, dime qué hace si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme, dime qué hace si él estuvo en marido Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme, dime qué hace si él estuvo en marido Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte Maracaibo Único Nada, con Pepe no siento nada Nada, nada, con Pepe no siento nada Nada, 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 con Pepe no siento nada Cuando me aprietan bailando yo me siento sofocada Cuando me aprietan bailando yo me siento sofocada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada Ay, ay, ay Pepe Ay, ay Pepe Ay, ay Pepe Ay, ay Pepe Pepe, Pepe Y no es que noём Y no es que Pepe no apriese, si no que sabe apretar Y no es que Pepe no apriese, si no que sabe apretar Nada, nada, con Pepe no siento nada Nada, nada, con Pepe no siento nada ¡Abrí! ¡Sóbala! ¡Dos! ¡Ono! ¡Cero! ¡Pepe! ¡Las chicas! ¡Ven ya! ¡Las chicas! ¡Ven ya! ¡Las chicas! ¡Ven ya! ¡Las chicas! ¡Ven ya! Cuando me aprietan bailando yo me siento sofocar Cuando me aprietan bailando yo me siento sofocar Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na' Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento na' Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar Nada, nada, con Pepe no siento nada Nada, 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 con Pepe no siento nada Nada, nadita, nadita de nada, con Pepe no siento nada Oiga vecina, mejor no vengas más Se lo digo por las buenas, aquí a mi casa no se viene apretar Mejor se va y evitamos un problema Verdad, mi vecina, mejor no vengas más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival la mujer cuando es celosa Con lo mío, con lo mío, con lo mío no se meta Con lo mío, con lo mío, con lo mío no se meta Pues usted no ha comprendido que lo ajeno se respeta Y que para un desafío hay que ser mujer completa Con lo mío, con lo mío, con lo mío soy celosa Con lo mío, con lo mío, con lo mío soy celosa Por cuidarte de mi marido, ser capaz de cualquier cosa De enfrentar a un mi ofrecido, aún nacieron mariposas Con lo mío, con lo mío, con lo mío Verdad vecina, mejor no vengas más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival la mujer cuando es celosa Oiga vecina, mejor no vengas más O hablaré con su marido Que allá en su casa el amor no puede hallar No busque aquí, que aquí no se le ha perdido Con lo mío, con lo mío, con lo mío no se meta Con lo mío, con lo mío no se meta Cuando usted no ha sorprendido, que lo ajeno se respeta Y que para un desafío hay que ser mujer completa Con lo mío, con lo mío, con lo mío soy celosa Con lo mío, con lo mío, con lo mío soy celosa Por cuidarte de mi marido, ser capaz de cualquier cosa De frente a lo mío, con lo mío, con lo mío, con lo mío Con lo mío, con lo mío, con lo mío Que soy sorprendida Que soy saludable De frente a lo mío, con lo mío, con lo mío Con lo mío, con lo mío, con lo mío Música Por lo mío, no se meta 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 ¡Gracias por ver! 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 Alexander Huaca Por la mañana está cansado y aunque quiere El negro no puede, el negro no puede Aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede, no puede dormir Sus males no tiene ni ningún vitamina El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación ni lo que le pasa Todo el mundo duerme y él lo quiere despertar Dale, al negro una pilita Para que se tranquilice Que si pueda dormir feliz Dale, al negro una pilita Para que se tranquilice Que si pueda dormir Sanerlín, negrito, no quiere dormir Sanerlín es con el amor Sanerlín es contigo en ti Sanerlín, ne, sanerlín es que pasará Sanerlín es con la esperanza El negrito no puede más Aunque lo dejo ya Sanerlín, ne, sanerlín es que pasará Sanerlín es con la esperanza El negrito no puede más Aunque lo dejo ya Eh, 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 eh No se durmió mamá Dime qué pasará No se durmió mamá Ya yo no puedo hacer más No se durmió mamá Las chicas Las chicas De acá Sanmina, minan, eh, eh Waka, waka, eh, eh Sanmina, mina, sandalewa Ana huam, ah, ah Sanmina, minan, eh, eh Waka, waka, eh, eh Sanmina, mina, sandalewa Ana huam, ah, ah Y qué me importa Que vivas con otra Que te da dinero Si ya terminamos Si ya no te quiero Amor comprado El que tú has buscado No hallarás conmigo Prefiero un bendito A volver contigo Tu amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejero Y qué me importa Saber si tú tienes Una en cada esquina Si estas son mujeres De la mala vida Aguja Y qué me importa Que vivas con otra Que te da dinero Si ya terminamos Si ya no te quiero Amor comprado Amor comprado Amor comprado Saber si tú tienes Una en cada esquina Si estas son mujeres De la mala vida Ay, 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 ay Tu amor por dinero Tu amor por dinero Tienes una en cada esquina Tienes una en cada esquina Las chicas Las chicas Y vengo yo Y vengo yo sospechando Y vengo yo sospechando De que usted Tienes una en cada esquina Tienes una en cada esquina Tienes una en cada esquina Y dentro del carro Y dentro del carro Le diste un clave Y estaba escondida Papá Y te pude ver Y dentro del carro Le diste un clave Y estaba escondida Papá Y te pude ver A mí no me enganza A ti te estoy vigilando Desde hace un tiempo para acá Y vengo Y vengo yo sospechando De que usted Me está engañando Con la muchacha morena De la esquina De la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los mismos Que a ti te han tirado al agua Y ahora te ves descubierto Y se te olvidó nadar Y ahora te ves descubierto Y se te olvidó nadar Vente, vente, vente Las chicas del can Tapillao Tapillao Allí en el estadio En el malecón Porque yo te vi En el ascensor Allí en el estadio Tapillao Y dentro del carro Te diste un clave Y estaba escondida Papá Y te pude ver Y dentro del carro Te diste un clave Y estaba escondida Papá Y te pude ver Ay caray Te encontré 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 Papillao Pillao Pillao Papillao Pillao Pillao Papillao Pillao Pillao Papillao Pillao Pillao ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero decir te amo, si no estás te llamo, tú eres la luna y el sol No quiero decir muchacho, la miel de tus ojos desliza y me eriza la piel No quiero hablar más de canciones, de versos, de copas quebradas, de enrabias, de amadas Yo quiero contarles de otro amor Quiero desnudar tus rostros y flores, hablar con mayores, decirles que rompan prisiones Y habiten en el amor No quiero andar como la gente, rayar locamente paredes con rojo y amor Yo quiero morder tu fijada, rasgarte la espalda, alivarte la sangre, el ardor No quiero invitarte a una cena con velas, poemas y rosas de intenso color Yo quiero llevarte a mi cama, gritar mientras cae mi cuerpo en desesperación No quiero hablar más de canciones, de versos, de copas quebradas, de enrabias, de amadas Yo quiero contarles de otro amor Quiero desnudar tus rostros y flores, hablar con mayores, decirles que rompan prisiones Y habiten en el amor Porque la vida no es así, como la pintan por ahí El amor tiene otro color No quiero hablar más de canciones, de versos, de copas quebradas, de enrabias, de amadas Yo quiero contarles de otro amor Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Quiero que veas que dentro de mí no hay nada común Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Lo salvaje de mi cuerpo, lo despiertas al amarme Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Ay amor, tú me alocas y me llevas a un mundo de fantasía Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Es que no quiero ser como la gente común Quiero ser diferente Las chicas Las chicas Ver acá Pa' encima, brother Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Hay amor, no quiero nada, nada, nada común Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Oh, 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 oh Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Quiero que veas que dentro de mí no hay nada común Único